El excarcelado Lenín Salablanca denunció que varios sujetos encapuchados intentaron secuestrarlo este 19 de marzo en Juigal, Pachontales, y que al no poder lograrlo le robaron dinero en efectivo. Y que al no poder lograrlo lo agredieron físicamente y le robaron dinero en efectivo. A lo que inmediatamente parqué la moto, nos bajamos y nos cruzamos un muro que hay y se bajaron unas personas encapuchadas, que en el momento yo consideré que eran policías. Inmediatamente me dijeron, así te queríamos agarrar a Salablanca, hoy es tu día y huela tal por cual, me dijeron. Yo consideré en el momento de que era policía y hasta hice una denuncia en las redes sociales culpando a la policía. Hoy rectifico eso y no es solo la policía, también son los paramilitares de Juigal, Pachontales, que trabajan de la mano con la policía orteguista. Salablanca agrega que desde hace semanas la casa donde habita su familia es asediada por la Policía Nacional. En ese momento agarraron a la muchacha, yo los quise acompañar pensando que era la policía, los voy a acompañar, les dije yo, está bien. Pero la muchacha empezó a gritar y cuando me crucé el muro saqué un dinero que andaba en la bolsa, saqué mi celular y le dije, Tomá, le dije. En ese momento cuando intentó agarrarla, este personaje que está aquí, que aparece en esta foto, que se le cayó el celular, le puso una arma en las costillas, le puso una arma y la amenazó. Entonces el dinero lo botó, entonces empezaron los gritos y empezó el forcejeo. Nicaragua sabe quiénes son los paramilitares de cada departamento y de cada municipio. Juigal, Pachontales, es un lugar pequeño. Sí temo por la vida de mi familia porque la policía misma el día de ayer pasó amenazando a mi familia, pasó ofendiendo en frente a la casa donde estaban mis hijos. Ellos saben perfectamente que yo no vivo en esa casa, así que ya dejen esa persecución y ese asedio contra mis hijos. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.